¡Oh! Ahí viene también la etiqueta del zurdito, ¿no? Sí, ahí están las estampillas de mi comadre y de un servidor. Tengo aquí una etiquetita muy importante, Carmen. ¿Quién sale aquí? Pues, tu mera jefa. Pero no nada más el beige, ¿te gusta? Yo sé que también te gusta el fútbol. Y soy chiva de corazón. ¿Quiénes son tus mejores amigos de las chivas? Empezando por Tomás Balcazar, mi compadre. Y el chicharito antes de irse para Europa me dijo, tía, deme su bendición. Y me adora, me dice tía. Cuando el América le gana a las chivas, ¿qué sientes? Pues tristeza. Pero te digo una cosa. Cuauhtémoc Blanco, señor gobernador. Fue mi hijo en una novela. ¡Hijo! ¡Hijo de mi vida! Vamos a hacer un breve experimento. Porque te voy a presentar jugadores de chivas. Pero me tienes que decir. ¿Con cuál de ellos te casas? ¿A cuál de ellos te llevas a cenar románticamente? ¿Y a cuál de ellos mandas al albergue? Rafa Márquez. Qué bonito muchachito. El sheriff. ¿El sheriff? El yayo, el yayo de la torre. El yayo de la torre. Muy amigos, el yayito. ¿Con cuál te casas? Con quién te casas. Con quién te casas. Sí. ¿La cena con? Con los tres, hombre. ¿Plano? Sí. Yo me lo picho, hombre. Obvio. Con mis compañeros de La Última Palabra. Chécate, por favor. André Marín. Mira, y tan buenos que son todos ustedes. ¿Alex Blanco o el ruso Brailovski? Mira, pues este más o menos está veterano. Entonces, André Marín, ¿qué? Sí me caso con él. ¿Alex Blanco? El carro diamante. Y este de novio, ya. Armada Carmen aplicó el juego perfecto. Invita a toda la banda que siga amando el deporte como tú, que eres chiva de hueso totalmente del rebaño. Bueno, hasta el señor presidente le encanta el béisbol y él lo entrenó mucho, ¿eh? Hace 12 años lo entrené. Lo afiné porque estaba muy montuno todavía. Ahí se lo encargamos al zurdito, Carmen. Gracias por la entrevista y que siga el éxito. ¿Quién lo te digas? Para Fox por zurdito y doña Carmen Salinas. Muy bien, muy bien. Porque también es de las chivas. Qué ternura Carmencita Salinas. Yo la veía en Colombia. Yo veo a todos en Colombia. Yo siempre digo, pero es verdad. Sí, doña Carmencita, doña Carmencita que no se pierde un tema. Ella opina de todo, la amo. Todo. Mira, aquí hablando de béisbol, cuando es futbolera, pero también hablando de béisbol, hablando de a quién sí le daría el sí. Vamos a decirlo acá de nuestros compañeros. Que se casaba con André Marín, ¿viste? Sí. Muy bien, qué buena lección. ¡Wow!